Ya está habiendo reacciones políticas tras esa noticia de la expulsión de los niños de un colegio de aquí de Palma de Mallorca por negarse a retirar la bandera de España que estaba puesta en apoyo a la selección española. El primero en reaccionar ha sido Jorge Campos, líder de Vox aquí en Baleares, y en proponer una medida concreta y es que exigir la comparecencia de la consellería. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, lo primero que hemos hecho es solicitar a la consejería de Educación a que abra una inspección, una inspección de los graves hechos que han sucedido, y también hemos solicitado la comparecencia urgente del consejero socialista de Educación, el señor Martimar, para que dé alguna explicación de esta auténtica barbaridad que han sufrido los chicos de primero de bachillerato del colegio La Salle de Palma. ¿Qué le parece que se haya politizado un gesto como es simplemente el de apoyar a la selección española a través de una bandera en la clase? Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy significativo lo que se está sufriendo en las escuelas de Baleares. Vamos a ver, que los alumnos coloquen la bandera de España en un colegio de España no debería ser motivo de ninguna polémica. Lo que es gravísimo es que los chicos pongan la bandera, que tengan que justificar además, que tengan que justificar que esa bandera la ponen porque es en apoyo a la selección para no tener problemas con los profesores, y que a continuación una profesora de catalán exija que se retire o que no da clase. Los chicos, lógicamente, se plantan y se dicen que eso no es ningún delito, ni es nada malo y nada extraño, debería ser lo normal porque de hecho además los colegios deberían tener las banderas oficiales colocadas y no las tienen. Y a continuación sigue con la amenaza a los chavales, los chavales no retiran la bandera y esta señora se va de las aulas y en connivencia con otros profesores y como estamos viendo con la dirección del centro, expulsa a todos los alumnos de la escuela, lo cual es una auténtica barbaridad y algo que yo creo que no sucede en ninguna parte del mundo. Es una clara demostración del odio que se está inculcando a todo lo que tiene que ver con España en las escuelas de Baleares. Desde el colegio ellos defienden a la profesora porque justifican que se le ha falto al respeto porque no quisieron, no obedecieron los alumnos cuando la profesora pidió que se retirara, no sé si dijeron ese trapo o esa bandera. Claro, es que lo grave es que haya una profesora que diga que hay que retirar un trapo refiriéndose a la bandera de España, a la bandera de la nación, eso es lo primero que llama la atención y es lo primero por lo que deberían expedientar a esta profesora y a todos los que están dando la razón, la dirección del centro debería ser expedientada y si alguien hay que expulsar de ese centro no es a los alumnos, sino a la profesora que ha impedido que una bandera de España, insisto, en un colegio de España pueda estar colocada. Eso está por encima de políticas y por encima de ideologías. Lo que no puede ser es que aquí la noticia sea que los chicos se han negado a retirar la bandera. No, es que yo desde aquí mando todo el apoyo del mundo a todos estos chicos de primero de bachillerato, de la Salle de Palma, por su valentía al defender lo que es el símbolo máximo que nos representa a todos los españoles y que es mantener la bandera de España en un colegio. Una pregunta desde Plato. Jorge Campos, saludos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en los informativos fin de semana. Le quería yo preguntar a Jorge Campos, las noticias se van encadenando, recordamos que no hace mucho el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares no pudo conceder el 25% porque la comunidad había elaborado una ley que no lo permite. Vemos lo que ha pasado en Barcelona, vemos lo que ha pasado en Navarra. ¿Se está llevando, en este caso, Baleares, va a ser la siguiente en esta especie de sinsentido segregacionista en el Estado español? Bueno, Baleares, desgraciadamente, ya hace muchos años que está inmersa en ese proceso separatista, en ese proceso que vemos en Cataluña y que desde hace 20, 30 años en Baleares, a través de la educación utilizada como instrumento de adoctrinamiento, se va diciendo a los chicos que no pertenecen a España, que España es algo extraño, es algo externo y se ha hecho a través de la imposición de ese catalán estándar ortopédico, que además nada tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en Mallorca y en Ibiza, en Mallorquía y en Menorquía y en Ibicenco, y a través de eso lo que se hace es inculcar ese odio a España y creernos que existe una especie, esa fantasía de los países catalanes. Ahora tenemos esta demostración clara en el Colegio Lasalle de Palma, pero desgraciadamente esto no es la primera vez que pasa y no es la única, está pasando en la mayoría de centros educativos públicos y concertados, donde sí que por ejemplo se ven infinidad de banderas separatistas, de las banderas estrelladas y no pasa absolutamente nada, se quejan los padres amargamente de esto desde hace años y las instituciones de gobierno, da igual que haya gobernado el PP o haya gobernado el Partido Socialista, no han hecho absolutamente nada, de hecho es muy significativo también que en estos momentos los únicos que estemos denunciando este tema y llevando el tema al Parlamento Balear y denunciando al gobierno Balear seamos los de Vox, ¿no? Yo creo que se ha normalizado y efectivamente Baleares está en el mismo camino y ya muy avanzado hacia ese separatismo.